Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyara Ñe, Dominica, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Como siempre, la iglesia pedagógicamente nos presenta tres lecturas cada domingo con la respuesta al salmo responsorial que tenemos cada domingo para reflexionar y hacer sobre todo nuestro camino. No nos olvidemos que nuestro objetivo, es decir, nuestro GPS está apuntando hacia la fiesta de Cristo Rey. Estamos muy cercanos, estamos en el vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario. 34 domingo y después tenemos la gran fiesta de Cristo Rey que nos anima a todos a vivir nuestra propia santidad. El camino, entonces, que hacemos, escalón por escalón. Pero para nuestra propia resurrección. Ese es el camino que hacemos y esa es nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro GPS. A este día, a través de su lectura, la primera lectura, nosotros la hacemos desde el libro de la sabiduría, la sofía, la sabiduría, el pensamiento. Estamos leyendo del libro de la sabiduría, capítulo 7, del versículo 7 al 11, y nos dice de esta manera. Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y a tronos y en su comparación tuve nada la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena y junto a ella la plata vale lo que el barro. La preferí a la salud y a la belleza y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. En sus manos había riquezas incontables. Palabra de Dios. Qué lindo, queridos hermanos, lo que nosotros escuchamos hoy aquí desde el libro de la sabiduría. Ya estamos en el capítulo 7. Lo central y lo elemental entonces en la vida del hombre, cada uno de nosotros. Plata, riqueza, oro. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que vale? ¿Detrás de qué vamos? Estamos preocupados muchas veces en las cosas materiales. Si ustedes habían visto esa película, hermano Sol, hermana Luna, de Francisco, es interesante. Porque en un momento cuando se encuentra frente al Papa que lo dejan entrar, los mendicantes, es una cosa impresionante, ¿verdad? Porque Francisco lo único que hace es recordarles y, entre comillas, predicarles de nuevo el Evangelio. Y le dice, incluso, ¿verdad? Ni Salomón, dice, se vistió con la hermosura. Los lirios del campo, las flores, las plantas, todo lo que nosotros, los pajaritos, ¿verdad? Que tienen todo de parte de Dios. Bueno, quiere decir que ellos no se preocupan, dice, de acumular, sino que viven de la providencia y del amor de Dios. Dios se ocupa de ellos. Bueno, esa imagen tan interesante, impresionante que nosotros vemos en esa película, nos hace recordar justamente nuestra vida. O mejor dicho, hoy nos hace recordar esta lectura, esta primera lectura, cómo la iglesia nos enseña pedagógicamente y nos va encaminando. Oye, puña del día de hoy. Hay que ser sabios, hay que vivir entonces desde aquello que el Señor nos ha dado. Ya verá que es la inteligencia y eso es para discernir. Tenemos que discernir, tenemos que discernir. Si no hay discernimiento, ciertamente después no vamos a poder hacer ninguna opción. Es decir, no vamos a poder utilizar nuestra libertad. Porque la libertad se usa solamente cuando usamos anteriormente. En primer lugar, se usa la cabecita. Es decir, la sabiduría. Primero se utiliza la sabiduría, el discernimiento, la inteligencia. No se puede saltar directamente a una decisión. No puedes tomar una decisión. Es decir, yo soy libre. Porque en todos los niveles, queridos hermanos, en todos los niveles. Si nosotros no hacemos un profundo discernimiento, quiere decir una reflexión profunda sobre aquello que nosotros vamos a tomar como opción de vida. Porque después será una opción y tiene que ser una opción fundamental. Es decir, que marque, que ponga la columna vertebral para nuestra vida. Y entonces por eso aquí aparece la sabiduría. Y aquí estamos haciendo un elogio prácticamente a la sabiduría. ¿Por qué? Porque nos está mostrando y nos está diciendo el valor de la sabiduría. ¿En qué consiste? ¿Y qué es lo importante que nos ofrece? ¿Qué es lo que nos da? Supliqué. Y se me concedió la prudencia. Supliqué. Porque recordemos entonces que hay que suplicar. Dajaí ayúpea oumindea lleva. Sino que tenemos que poner el hecho de suplicar. Ya de por sí nos pone en predisposición después de buscar. De hacer ese camino. ¿Por qué estás suplicando? Eren de la eyerureina. Quiere decir que reikoteveina. Landene ikoteveino. Jamás vas a suplicar. Y cuando uno pide se les dará. Dice y justamente se me concedió la prudencia. Invoqué. Y vino a mí un espíritu de sabiduría. Invoqué. ¿Se dan cuenta? Son los dos verbos importantes que nos hace reflexionar hoy en este domingo vigésimo octavo. Para que nosotros también podamos imitar a lleva. Suplicar. Invocar. Y el Señor nos concede. Es decir que viene a nosotros la prudencia. Viene a nosotros la sabiduría. Busquen. Golpeen. Y se les dará. Nos dice la palabra de Dios. Una vez que lo tengo aquí entonces viene otro verbo muy interesante. El preferir. Preferí dice a cetros y a tronos. Y en su comparación tuve nada la riqueza. Tuve nada la riqueza. Preferí a cetros. Te está hablando entonces de reinos. Reinados. El libro de la sabiduría se le atribuye al rey Salomón. Dicen que escribió el rey Salomón. Y por eso también es interesante. Por eso aparecen estas palabritas. Preferí a cetros. Es decir, yo siendo rey, sin embargo, preferí la sabiduría. El libro de los reyes también nos habla en ese capítulo 3. Cuando Salomón se encuentra ante la sabiduría en el templo. Cuando va y reza, él no pide, dice, otra cosa, ni la cabeza de sus enemigos, ni reinar, ni tener mucha riqueza, etcétera. Sino que sobre todo lo que pide es sabiduría para poder gobernar. Sabiduría para entender, saber, discernir, entender. Es decir, al pueblo, el camino que lleva a Dios. Y por eso, hoy, en este domingo, vigésimo octavo. Supliquen, invoquen a Dios para poder discernir, saber ese camino que tienen que hacer primero ustedes. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. La conferencia episcopal y la conferencia de religiosos y religiosos franceses han recibido el reporteo de la Comisión Indipendente sobre los abusos sexuales en la Chiesa, encaricada de evaluar la amplitud del fenómeno de las agresiones y violencias sexuales, compiudas en los minoros de 1950. Y después, nos resultan, purtroppo, numeros considerables. Desidero esprimere a la vítima la miña tristeza y el dolor por los traumas que han subido y también la miña vergogna, la nuestra vergogna, la miña vergogna, por la troppo lunga incapacidad de la Chiesa de meterla al centro de sus preocupaciones, y asegurando a ellos la miña vergogna. Y pregamos todos todos a Te, Señor, la gloria, a nosotros la vergogna. Este es el momento de la vergogna. Y pregamos todos a Te, Señor, la gloria, a 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 continuare a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano. Esprimo ai sacerdoti di Francia vicinanza e paterno sostegno davanti a questa prova. Que dura, ma è salutare. Invito i cattolici francesi ad assumere le loro responsabilità per garantire che la Chiesa sia una casa sicura per tutti. Chiesa sia una casa sicura per la tua gloria, a la 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 gloria. Antiguo Testamento Niños, niños, les invito a participar de nuestra Catequesis de Todos los Días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque. 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generas un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés ingresando a www.sancayetano.com.py Por el año de la Eucaristía, Ñandellara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036 Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñandellara Ñe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Queridos amigos, estamos volviendo a Coñandellara Ñe Dominical en este vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario. Como segunda lectura, la palabra del Señor nos trae hoy, pedagógicamente, nuestro crecimiento de la Carta a los Hebreos. Estamos siguiendo la Carta a los Hebreos, el capítulo 4, del 12 al 13. Nos dice, La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen el alma y el espíritu. Coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios, te la vamos Señor. Qué hermosa, qué hermosa esta lectura, queridos hermanos, que nos invita a nosotros en primer lugar a discernir, entender, saber, conocer lo que significa verdaderamente la palabra de Dios. Porque este es el objetivo de cada reflexión que nosotros estamos haciendo, queridos hermanos, a través de estos programas que tenemos. Justamente por eso te dice, Es viva y eficaz, viva y eficaz. Quiere decir que cada palabra de Dios que nosotros escuchamos y reflexionamos, se vuelve a la realidad ahora, activa, aquí y ahora. Quiere decir que nos sensibiliza. Ese quiere decir sensibilizarse, saber lo que Dios nos pide. Porque algunos somos duros, somos fríos. Porque justamente cuando nos toca muy profundamente, cuando mete el dedito en la llaga, entonces, ahí está la sensibilidad. Por ejemplo, sos sensible ante una herida, ante un golpe, por ejemplo. Porque tu sensibilidad es la palabra de Dios de este día. Entonces, la sensibilidad. Pero atención, porque también podemos ir creando callos en nuestra mente, en nuestra forma. Y el callo justamente lo que hace es insensibilizarse. Esa pues es la característica del callo. Yo se mando a Dios más, ahora es, este, ahora es mi tan, ahora lleva los ojos a la, este, entre la gente, ¿verdad? En la campaña, ahora es gustar. Y vamos a poder ver tu pie, vamos a poder ver tu pie. Campesino, pues era así, entre los amigos, ¿verdad? ¿Qué tal? Vamos a ver tu pie. Ahora es mi tan, pues, a, ojo, pico. Y entonces, viste, porque viste que ellos pues caminaban, ¿verdad? Sobre las espinas, eso, ambas de ventas, yo, pues, dice. Si ellos estaban acostumbrados, pues, nandí, como va a guatá, y venía, ya, peco, cuere. Amas, gente, oye, pues, ahora es, gorro, y pula, zapatú, y lo hay pedace, y lo haré zapatú, lo guatá, se, ya, cuere, y se, lo guatá, se, ya, con diga, tú, ya, por tres, cuatro pasos, ¿por qué? Quieres ramita, y ojo con deje, y te sensibiliza, ¿verdad? La sensibilización. A pegar la nevó, pues, que no viene. Bueno, y entonces, justamente, uno miraba y ese callo, ¿verdad? Parecía esa costra, oye, lleva. De tanto caminar, ¿verdad? Y entonces, ya no le hace ningún daño. Todo lo que es esa espina, todo lo que es, entonces, encontrarse con las piedras, etcétera, etcétera. Tranquilo, tranquilo. A ver, ojo, ya, ojo, la río, ve, a piche. Menos mal que el río aquí de abajo, recuerdo, que es pura arena, ¿verdad? Pero de repente, vos, justamente, tocas ahí alguna piedra, o lo que sea, o en algún lugar, donde hay medio pedregullo. ¿Eh? O, mañana, un tema de mosca, ¿verdad? Bueno, esa es la sensibilidad. Pero, justamente, la palabra de Dios es viva. O sea, tiene que ser así. Nos tiene que hacer sentir, ¿verdad? Pero, al mismo tiempo, es fijás, es tajante, como espada de doble filo, queridos hermanos. Es decir, llega desde cualquier lado, dice Opea. De cualquier manera, la palabra de Dios, como esa espada, es de doble filo. No es que tiene solamente un filo, sino que de cualquier parte, la palabra de Dios, si llega a tu corazón siempre, entonces, tiene que, con la palabra ya te dice todo, tiene que ser eficaz. Hasta el punto donde se dividen alma y espíritu. Más linda todavía esta comparación. El alma y el espíritu. El espíritu es todo aquello que, justamente, te anima, te da entusiasmo, te mueve. Ese es el espíritu. Y el alma es, entonces, justamente, lo que dirige nuestra vida. Es todo lo que nosotros tenemos como ideal. Y el espíritu es el que le da fuerza a ese ideal. ¿Quiénes somos nosotros ante Dios? Es decir, reconocerse a sí mismo ante Dios. Pero reconocerse ante Dios es también reconocerse. Nos reconocemos ante la sociedad, ante los demás. ¿Cómo nos presentamos? Y llega, dice, a las coyunturas y tuétanos. La palabra de Dios no es una cosa superficial, quiere decir. Sino que la palabra de Dios tiene que llegar a lo esencial de tu vida para que puedas cambiar. O si no, no hay caso. Y después ya te pone como consecuencia. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Esta última parte son maravillosas y tenemos que entenderlo y reflexionarlo. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La Iglesia pedagógicamente nos presenta tres lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la Palabra del Señor. Y con una sección muy importante Jóvenes en enemy de radio. Responde a tus preguntas Todos los domingos Y no se olviden De suscribirse Y de activar la campanita Nos vemos allí Por el año de la Eucaristía Ñandellarañee Ofrece los cursos bíblicos Todos los días Todos los cursos se darán Por la plataforma Zoom Recibiendo el ID Antes del inicio de las clases Inscripciones e informes Al celular 0981-505-036 Tomen y beban todos de él Este es mi cáliz de mi sangre Derramado por todos ustedes En San Cayetano Comercial Celebramos 34 años Convirtiendo a nuestros clientes En los dueños de casa Sorteamos una casa Estrenar en la ciudad de Luque 20 millones en efectivo Y 20 millones en órdenes de compras Del 2 de julio al 2 de octubre Con tus compras A partir de 30.000 guaraníes Ya generas un cupón automáticamente Seguinos en las redes sociales Arroba San Cayetano Comercial PY Y sé parte del paso a paso de la obra También podés realizar tus compras Desde donde estés Ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Ñandellar Añee ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom Con un programa académico especial por el mes de octubre Lunes, Movimiento Profético Miércoles, La Misericordia del Señor Viernes, Judas ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas Más informes al 0981-505-036 Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía Todos los días a las 6 y 30 de la mañana Nos unimos en oración Presentamos nuestra acción de gracias Y también nuestras peticiones al Señor Rezando por todas las intenciones del mundo Las intenciones de nuestras familias Y también por nuestras intenciones personales Ñandellar Añee Les ofrece la Santa Eucaristía Todos los días Queridos amigos, seguimos con Ñandellar Añee Dominical Estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio Ahora en este domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario La palabra del Señor la leemos desde el Evangelio de San Marcos Estamos en el capítulo 10 del 17 al 30 ¿Y qué nos dice el Evangelio, la palabra de Dios desde este Evangelio? En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino Se le acercó uno corriendo Se arrodilló y le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios Ya sabes los mandamientos No matarás, no cometerás adulterio No robarás, no darás falso testimonio No estafarás Honra a tu padre y a tu madre Él replicó Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño Jesús se le quedó mirando con cariño Y le dijo Una cosa te falta Anda, vende lo que tienes Da el dinero a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Y luego sígueme A estas palabras Él frunció el seño Y se marchó pesaroso Porque era muy rico Jesús mirando alrededor Dijo a sus discípulos Qué difícil les va a hacer a los ricos Entrar en el reino de Dios Los discípulos se extrañaron de estas palabras Jesús añadió Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios A los que ponen su confianza en el dinero Más fácil le es a un camello Pasar por el ojo de una aguja Que a un rico entrar en el reino de Dios Ellos se espantaron Y comentaban entonces ¿Quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando Y les dijo Es imposible para los hombres No para Dios Dios lo puede todo Pedro se puso a decirle Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Jesús dijo Les aseguro Que quien deje casa O hermanos O hermanas O madre O padre O hijos O tierras Por mí Y por el Evangelio Recibirá ahora En este tiempo Cien veces más Casas Y hermanos Y hermanas Y madres E hijos Y tierras Con persecuciones Y en la edad futura Vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Se dan cuenta Queridos amigos Queridos hermanos Que interesante El Evangelio del día de hoy Vigésimo octavo Del tiempo ordinario Estábamos hablando anteriormente De la sabiduría Por una parte Que es lo elemental Y lo fundamental Hacer un discernimiento Decíamos Y al mismo tiempo La carta a los hebreos También la segunda lectura Nos hablaba de nuevo De la sabiduría Que llega Peñan de Yarañe La palabra de Dios Es la que nos da La sabiduría Para entender Saber Lo esencial Y lo fundamental Y ahora En este Evangelio De nuevo Nos está hablando Y nos está diciendo Peipuruan A la ven de acá Tienen que usar Esa sabiduría Que Dios les ha dado La sabiduría Queridos hermanos Como nosotros Solemos Definirla Nuestro dulce idioma Es entonces El Aranducat Aranducat O al mismo tiempo Es reconocer Simplemente Cómo Dios Fue obrando Y sigue obrando ¿Verdad? No por el conocimiento Que tal vez Nosotros podemos Acumular Estilo Google Lleva Dar respuesta Peipuruan De igual forma Esos son conocimientos Externos Queridos hermanos Aquí la sabiduría Aquí la sabiduría De la que nos está hablando La palabra de Dios En este domingo Es El dar razón A nuestra propia existencia Saber cómo vivir Vivir bien De acuerdo De acorde Aquello que el Señor Nos pide Cómo nosotros Nos realizamos Qué es lo que nos trae Y nos da verdaderamente La felicidad Qué es lo que Dios Quiere de nosotros Upeago Ysela Aranducat Entonces quiere decir Que nosotros Vamos aprendiendo Al buen vivir El buen vivir Se da entonces En la medida En que nosotros Respondemos Aquello que Dios Puso Impregnó En nuestro corazón Para que nosotros Seamos felices Y por eso Es que aquí Encontramos Ciertamente Que todo este discurso Este acompañamiento Este joven Que se acerca Y le dice Que tengo que hacer Justamente para ser feliz Para ser sabio En síntesis ¿Verdad? Para ganarme la vida eterna ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna Es ser feliz Queridos hermanos Ya aquí en la tierra Que se comienza Si ya le compiten Nosotros tenemos Todos los elementos Para poder ser felices Por eso La ignorancia Es lo que verdaderamente A nosotros Nos mata El hecho de no saber Que esto es lo esencial De no descubrir De no hacer Un discernimiento serio Entonces justamente Eso quiere decir Justamente la sabiduría Sabiduría Es lo contrario Del tabú Del tabú ¿Verdad? El tabú Es el que piensa Y aquí la palabra De Dios te dice Que es simplemente Acumular Acumular riquezas Ir detrás de cosas Superficiales Y pasajeras En el fondo En el fondo Es eso Lo que el Señor Hoy nos quiere enseñar No hay simplemente ¿Verdad? No hay simplemente a la cuestión ¿Verdad? A la economía A la plata Lo que sea Nosotros sabemos Que estos son elementos Fundamentales Esenciales Para que nosotros Podamos vivir Incluso hablamos De la dignificación Del trabajo Hablamos de que nosotros Como personas Nos dignificamos A través del trabajo También A través de la creación Y a través del Trabajar Sobre la misma creación Que Dios nos ha dado Y mejorar Este hábitat Esta creación Que Dios Puso ante nosotros Y que nos ha dado Bueno Esto es esencial Y fundamental Pero desde aquí Tenemos que proyectarnos Queridos hermanos No podemos ahora Centrarnos simplemente Y pensar que eso Es lo único Sino que nosotros Tenemos que pensar E ir mucho más Allá Y por eso Le está diciendo Cuando este joven Se acerca Y le dice Que ya hizo todo Yo eso ya cumplí todo Entonces Jesús le dice Bueno ¿Sabes qué es lo que te falta? Te falta desprendimiento No te centres Simplemente En las cosas materiales No te centres Simplemente En las cosas Que vos estás viendo Y que vas acumulando Aquí En la tierra Y en tu vida Sino que Proyectate Hacia el futuro Proyectate Hacia lo esencial Y eso quiere decir Vende Deja todo Lo que tienes Quiere decir eso Sé generoso Entonces Utiliza Todos los recursos Que tenés Justamente Para hacer el bien Para sentirte bien Y sobre todo Para contribuir En el reino de Dios Porque después Porque después Lo que continúa Dice Justamente Van a recibir Cien veces más Dice Y ese es el fruto De la sabiduría En la medida En que nosotros Viste Invertimos Cualquier empresario Sabe eso Que en la medida En que está invirtiendo Sus bienes Eso genera también Verdad Producción Pero ahora Nos está hablando De un invertir De la propia vida Y entonces Recibimos Mucho más Dice Y eso es lo que El Señor Hoy nos está pidiendo Pidamos también Esa gracia Para nosotros Para la comunidad Para cada uno De nosotros Vivamos este evangelio En este Vigésimo octavo Del tiempo ordinario Volvemos enseguida Con más Ñandiyarañe Dominical Por el año De la Eucaristía Ñandiyarañe Ofrece los cursos Bíblicos Todos los días Todos los cursos Se darán Por la plataforma Zoom Recibiendo el ID Antes del inicio De las clases Inscripciones E informes Al celular 0981 505 036 Tomen Y beban Todos de él Este es mi cáliz De mi sangre Derramado Por todos ustedes En San Cayetano Comercial Celebramos 34 años Convirtiendo Nuestros clientes En los dueños De casa Sorteamos Una casa Estrenar En la ciudad De Luque 20 millones En efectivo Y 20 millones En órdenes De compras Del 2 de julio Al 2 de octubre Con tus compras A partir de 30.000 guaraníes Ya generas un cupón Automáticamente Seguinos en las redes sociales Arroba San Cayetano Comercial PY Y sé parte Del paso a paso De la obra También podés realizar Tus compras Desde donde estés Ingresando a www.sancayetano.com Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Gracias por tu aporte Queridos amigos ¿Quieren conocer Los libros Del Nuevo Testamento? Les invito A través De nuestra biblioteca Digital Por Youtube Nian de Yarañe Nuevo Testamento Ya hemos desarrollado Los libros De San Marcos San Mateo Y ahora estamos Comenzando El libro De San Lucas Les invito A suscribirse Y a activar La campanita Nos vemos allí Les invito A participar De nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes En Familia Nos encontramos Todos los domingos A las 15 horas Por Youtube Allí participamos Y encontramos A jóvenes Venidos De distintas latitudes De nuestro país Con sus ideales Con sus proyectos Con sus actividades Con sus esperanzas Y principalmente Con sus testimonios De vida Les invito A acompañarnos Todos los domingos Por Youtube Jóvenes para los Jóvenes En Familia Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada Hablemos sobre el dinero Hablemos sobre el dinero ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero Para cubrir los gastos diarios Todo lo que conlleva nuestra vida Todo lo que conlleva nuestra rutina Pero ¿Cómo vemos esas necesidades En relación con nosotros? Con las personas Y también con aquellos que necesitan ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros Por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero Que por el gozo de vivir incluso Porque algunos Consiguen mucho dinero Pero después están más preocupados En acumular En guardarlos Pero al final de cuentas Tampoco lo ponen al servicio Ni de su propia vida Ni de la comunidad Ahora nos preguntamos ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús En realidad El dinero Es un ídolo peligroso Pues cuando uno Le da culto Ahí está el problema Y acapara a la persona Y no la suelta ¿Verdad? Nos tiene atados Entonces Cuando el dinero Pretende dar respuestas También A la vida Que solamente Dios puede dar Ciertamente que nosotros Estamos rindiendo culto al dinero Ahora nos preguntamos ¿Es mala la ambición De acumular De tener dinero? Y bueno Primero tenemos que hacernos Algunas preguntas Que son preguntas retóricas Que nos irán dando La respuesta Primero tenemos que Preguntarnos lo siguiente ¿Cuál es el fin último De lo que estamos Nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta Que eso que estamos Ambicionando Es egoísta Si se hace daño A otras personas Cuando estamos Adquiriendo ese dinero O si estamos Ambicionando Simplemente Para impresionar A otros Definitivamente Que yo soy ¿Verdad? La persona Que consigo Yo soy la persona Que trabajo Entonces Esa ambición Puede ser peligrosa Pero sin embargo Existe una ambición buena Cuando nosotros Encontramos Los buenos fines De cómo utilizar Las riquezas De la naturaleza De todo lo que el Señor Nos da Y en este sentido El dinero Siempre Tiene El sentido positivo Para hacer Crear Y crecer A la comunidad Entonces Nosotros Tenemos que pedir Siempre a Dios Verdaderamente Que imponga Su voluntad Sobre nuestras Ambiciones Y ustedes Se darán cuenta Que siempre Ese dinero Rendirá Mucho más Porque Está En función De la propia Comunidad Soy el padre Víctor Luis Cabañas Síganos en Facebook Instagram Y en Youtube Nos vemos ahí Don Bosco Nos presenta Las siguientes frases Sobre la humildad Y caridad Para mejorar Cada día Con la voluntad Del Señor Donde reina La caridad Ahí está La felicidad La dulzura En el hablar En el obrar Y en reprender Lo gana todo Y a todos Humildad Caridad Y modestia No pueden estar Separadas La una de la otra Haz el bien Sin esperar Agradecimiento De nadie Sino de Dios Únicamente La mejor obra Que se puede hacer En este mundo Es atraer Las almas perdidas Al buen sendero A la virtud Queridos amigos Estamos volviendo Con Ñande Yarañe Dominicada Estamos en este segmento En que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde A esta pregunta interesante Que ustedes han enviado También Sobre el valor De la riqueza Que es la riqueza Me parece que está muy de acuerdo Con lo que hoy también El evangelio La palabra del señor Nos va presentando Que es esto de la riqueza Como nosotros tenemos que entender Como utilizar la riqueza Que significa la riqueza Hasta que punto Tenemos que entre comillas Acumular riquezas Para que nos sirven La riqueza Tenemos que verdaderamente Expandirnos Y tenemos que hacer Y hacer Y hacer Sucursales Y esto Y aquello Empresas Esto ya El monopolio Es eso Lo que el señor Quiere Hacia eso Tenemos que apuntar Y bueno Son preguntas Muy interesantes Verdad Que entra Se dan cuenta En un ámbito Mucho más amplio Que simplemente Mirar O pensar Que la religión Es entre cuatro paredes Solamente Mirar al cielo Con el cuellito duro Verdad Y ver angelitos Sino que justamente El religarse Significa Relacionarse A lo esencial De la propia vida Nuestra propia esencia Porque incluso Algunos Y yo les digo Eso queridos hermanos Predican El evangelio Por ejemplo El evangelio De la prosperidad O sea En el fondo En el fondo En el inconsciente Lo que te están queriendo Decir es Solamente la presencia De Dios El que te da plata El que te da dinero El que te hace ganar Y viste Te das cuenta Que ahora tenés todo Etcétera Esa era la famosa teología De la retribución Del antiguo testamento ¿Entienden? En la medida En que yo le rezo A Dios En la medida En que le doy A Dios En la medida En que usted De hermano Usted de Claro Convenio Y yo voy a decir De, de, de Cuanto más da Usted va a recibir Y Dios le va a dar Pero a qué se está refiriendo Veramente el dar Es justamente la generosidad Pero que habla De otras cosas Totalmente diversas ¿Verdad? A simplemente Algo material Opea laña De ya de llana Entonces la riqueza De por sí ¿Qué es la riqueza De por sí Según la Biblia Y qué es lo que nos pide La Biblia Como tal Entonces En primer lugar Luego se nos dice Que la riqueza Como tal Es un bien Relativo Secundario Es un bien Relativo Secundario Entonces Quiere decir Que tampoco No es Un mal O sea No es que tenemos Que vivir En la necesidad De no tener nada A pesar de que Algunos hacen Una opción Como Francisco de Asís Pero ustedes saben Que detrás de eso También Este El señor Le daba de nuevo Porque confiaba En la providencia Él también se daba cuenta Y decía Bueno Es decir Es decir Confío totalmente En la providencia De Dios Y tal cual Verdad Y te pone Esa comparación Del Evangelio Que los pájaros Del cielo Verdad Ni tejen Pero no Este Ni el rey Salomón Dice Ni las flores Tejen O lo que sea Pero ni el rey Salomón Se vistió Con ese esplendor Con esa gala Y con esa hermosura De lo que significa La propia naturaleza Lo que significan Los pajaritos Del cielo Ni cosechan Ni nada De eso Ni plantan Ni siembran Pero sin embargo Dios siempre Para cada día Les da algo Que comer O sea Estas cosas Son importantes Que nosotros Veamos Que entendamos Estos son ejemplos Claros Cómo nos está llamando Entonces el Evangelio A vivir dentro De la sencillez Y por lo tanto La riqueza Es un bien Es un bien Segundo Relativo Ah Es un bien Relativo El problema Es que nosotros Entonces Después nos entusiasmamos Con la riqueza Más nuestro egoísmo Apeala Problema Yema Entonces Nos volvemos En un monopolio Monopolio Cuanto más Cuanto más Cuanto más Acumulamos 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 El Señor Sin embargo Nos llama ¿Verdad? A un acumular Pero para qué A un acumular En el cielo Dice Acumular En el lugar Donde Ni las polillas Vengan a corroer Lo que estás Acumulando Bueno Y después Te dice de nuevo Además de relativo Te dice de nuevo Que es un bien Secundario La riqueza Puede ser un bien Pero no es Nunca presentada Como el mejor De los bienes Nunca presentada Como el mejor De los bienes Estamos hablando De la Biblia Estamos hablando De la Biblia Por lo tanto Un mío Un mío Famoso La iglesia De la prosperidad El evangelio De la prosperidad El evangelio De la plata El evangelio Que Dios Te bendice Luego Te bendice Y por eso Te da mucha plata Cuanto más Te bendice Por eso Tenés más plata Y sin embargo La palabra de Dios No te dice eso No te dice eso Absolutamente Es un bien Pero no es Nunca 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 Presentada Como el mejor De los bienes Se prefiere Por ejemplo La paz Del alma El buen Nombre La salud La justicia No se trata Entonces Este De decir Que aquí Yarecon Los bienes Materiales No se trata Absolutamente Sino que siempre Está apuntando Hacia otros Que son los bienes Primordiales Esenciales Primordiales Quiere decir En primer lugar Por eso Estábamos diciendo Que es un bien Pero es secundario Y al mismo tiempo Es un bien Pero es un bien Relativo En cuanto a esto No se tarda En discernir Sus límites Enseguida ¿Cuáles son los límites De esa riqueza Que tenemos? Hay cosas Que no se compran Ahí está Estos ya son Los límites De la riqueza Del acumular Dinero Del acumular Simplemente Los bienes Materiales Igual Esos bienes Materiales Tienen también Sus límites Por ejemplo Hay cosas Que no se pueden Comprar La decepción De la muerte Por ejemplo Number one La muerte Es decir La vida Aunque vos No quieras Podrás pagar El mejor hospital Al mejor doctor El mejor remedio Yapola y yapo Pero hasta ahí No más podés Pero más de eso No Se acuerdan ¿Se acuerdan? Esa frase Tan linda A mí por lo menos Me gusta Del proverbio chino Que dice Cuando termina El juego Del ajedrez Tanto La reina Como el peón Y el rey Terminan En la misma caja Terminan En la misma caja O para ir a juego Eso te está diciendo Este proverbio chino Te dice En la vida Es el juego De la vida Donde nosotros Vos podés ser El rey En la vida Podés ser La reina En la vida Yo soy Un simple peón Pero para ir El juego De la vida Todos terminamos En la misma caja Se ha cambiado Todos terminamos En el mismo cajón En el mismo cementerio En el mismo nicho Bajo tierra Recuérdate Que eres polvo Y que al polvo Has devolver Esta es la sabiduría ¿Verdad? De la palabra de Dios Llega Decía esa segunda lectura Al tuétano Llega A lo central En esa división En esa coyuntura Dice ¿Verdad? De lo que es El espíritu Y el alma Bueno Pero entonces No puede comprar La excepción De la muerte Por ejemplo O no puede comprar El amor El amor No se compra Te puedo entonces Dar dinero Te amo Pero te amo Porque me das plata Te amo Porque tenés Una billetera Abultada Pero andás ahí amor Andás ahí amor Amor va mucho más Que eso ¿Verdad? Es una entrega Una madre Pobre Una madre Pero sin embargo Abierta Una madre Que ama verdaderamente A sus hijos No hace falta Que tenga mucha plata Para eso ¿Verdad? Pero sin embargo Ama La riqueza Es causa De preocupaciones Inútiles Hablando de eso También de madre ¿Verdad? De una madre Que ama ¿Verdad? 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 ¿Qué tenía que dar a su hijo? Le dio de todo Le dio de todo De todo Pero No le dio lo esencial Y lo fundamental No le dio lo esencial Y lo fundamental Algunas veces Visitando también La campaña Lleva Esta bella Visitada Y bella La gente Lleva A Yemandú ¿Verdad? Esa abuelita Que está rodeada De sus hijos Boriahú Boriahú Que les educó A sus hijos Con cuatro o cinco O a calichera O yapo quesú O yapo xipá O yapo la oyapoa Lleva O vende Pero les educó Y eso Uno ve Entonces Eso uno encuentra Un amor De una madre Que se ha dedicado Pero totalmente A los hijos Y después uno ve Algunos Algunos Vieron tallar Allí a la hicina Pero miran Y ven Pecuña Yeroa Lleva Añante ya De Jaisha O ese papá También Que no tenían Toda la cultura O toda la educación Que tal vez Nosotros hoy Ya pudimos recibir Pero sin embargo Personas que nos han Amado Nos han querido Y mira De Jaisha Su forma De actuar Pero sin embargo Ese amor Que salió Del corazón De ellos Y eso es lo que vale La riqueza Entonces Es un bien Es un bien Pero es un bien Relativo Y al mismo tiempo Es un bien secundario No compra El amor La riqueza Al mismo tiempo Es causa De preocupaciones Inútiles ¿Cuántas personas ¿Cuántas personas También he conocido En este sentido? Que están preocupados Que subió la bolsa De valores Que esto O que bajó O que ahora El precio Del petróleo Pello A grandes niveles ¿Verdad? Entonces De ello preocupa ¿Por qué? Porque siempre Están viviendo Y están Dependiendo De los elementos Que simplemente Son secundarios Relativos Y al mismo tiempo Son preocupaciones Inútiles Nos dice la palabra De Dios Se consume Uno Alimentando Parásitos Al final de cuentas Nos dice El libro Del eclesiástico Capítulo 5 10 Y haciendo heredar A extraños También te dice Lo mismo Haciendo heredar A extraños Entonces Estamos Nosotros Incluso En este sentido Estamos Casi Creando Una claque De gente Egoísta Incluso De gente Egoísta Incluso Yo he conocido Y conozco ¿Verdad? Gente ¿Verdad? Este Que sí Acumuló mucho Trabajó mucho Tiene mucha riqueza Y que son gente Que también Son muy generosas Muy generosas O sea No tiene miedo De ayudarte De darte De mirar Lo esencial Y es una forma ¿Verdad? Como ellos Verdadamente Ven En el otro Que necesita O en las cosas buenas Que se hacen No tiene Telo Problema Y Pero Detrás de eso También Atención Lo que justamente Nos dice Algunas veces Haciendo heredar A extraños Pero al mismo Tiempo Dice Alimentando Parásitos Dice Muchas veces Otro Que ya Osaingóndema Osaingóndema Entonces Ya no viven Lo mismo Tal vez Lo hizo Con Con mucho Trabajo Con mucho Esmero Y también Con esa Generosidad Propia De lo que Significa El trabajo Donde uno También acumula Riquezas Pero lo ve Como Un bien Relativo Secundario Entonces Es capaz De Dar Es capaz De repartir Es capaz De compartir Lo que Dios Le ha Dado Como bendición Pero después Vienen los hijos O vienen los nietos O los bisnietos Y eso Doy cuase Iman va Ebe Doy cuase Iman va Ebe Oye y tira Ebe Oye y tira Ebe Incluso Peleas Como nosotros Conocemos Hay de todo Hay de todo Entonces es interesante Al hablar un poco Qué es lo esencial Y qué es lo fundamental A la riqueza Hay que preferir Siempre La sabiduría Que es Su fuente La fuente De la riqueza Es la sabiduría Es decir Todo lo que Significa Acumular Tener Tiene que estar Acompañada Siempre Con la sabiduría Porque solamente La sabiduría Nos enseña Y nos ayuda A saber utilizar Nuestras riquezas A saber utilizar Nuestros dones A saber utilizar Nuestros talentos Se dan cuenta Que aquí entonces Entramos en una sabiduría Que organiza Que dirige Y qué cosas No solamente Una riqueza material No solamente El dinero Por decirlo Como riqueza material Sino que sobre todo Toda nuestra vida La sabiduría Es lo que nos ayuda A compartir Nuestra propia vida Nuestros propios talentos A ser generosos Por eso La sabiduría Es la fuente Desde la fuente Nosotros Podemos Hacer el bien Para los demás La sabiduría Es el tesoro La perla preciosa Que merece Entonces queridos hermanos En este 28º domingo El Señor El Señor El Señor Cada vez más Nos aprieta Un poco Del torniquete Y ahora nos dice Cómo tenemos Que utilizar Todos los recursos Hermosos Cualidades Ser generosos Papá Mamá Mirar lo esencial Y lo fundamental Como cristianos Cómo nos comprometemos Y cómo hacemos crecer Entonces la comunidad Y la sociedad No ser egoístas No encerrarnos Simplemente en lo nuestro Sino que mirar Mucho más allá Entender que Todo lo que Dios Nos ha dado Es siempre Para el provecho De la comunidad Y que la bendición Del Señor Descienda Hoy sobre ustedes En este domingo 28º del tiempo ordinario El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Con más Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada Con esto concluimos Nuestro programa Ñan de Yarañe Con el Padre Víctor Luis Cabañas Les invitamos a todos A seguirnos Todos los días Por los medios De comunicación Y también En nuestras Redes sociales Facebook Instagram Youtube Que Dios Los bendiga Y proteja